Te enseñaré cómo configurar correctamente Google Sheets en Zapier y qué automatizaciones puedes crear. Para empezar, creamos una nueva automatización y ponemos de módulo el de Google Sheets, módulo o activador. Después deben iniciar sesión con la cuenta de Google donde se encuentra su archivo o CRM. Y en evento vamos a colocar qué acción usaremos. La más usada es activar la automatización cuando se crea una nueva fina en su archivo. Por ejemplo, cuando ya se tiene creada una automatización de registro de leads desde formularios o campañas. Después en configuración seleccionamos el archivo de Google Sheets de nuestra cuenta de Google y la hoja exacta donde queremos que se active el evento. Y como último paso realizamos un test o prueba donde escogemos un lead o cliente para terminar la configuración. Mi gran consejo es que agregues en tu CRM o archivo de Google Sheets los datos de un cliente o lead de prueba pero con un número y un correo al cual tengas acceso. Así podrás ver todas las pruebas y vista previa de toda la automatización que vas a hacer antes de publicarla. Y con Google Sheets en Zapier puedes crear una automatización de email marketing usando tu cuenta de Gmail o también de notificación de WhatsApp para notificar al negocio, empresa, cliente, marca, entre otros, cada vez que esté registrándose un nuevo lead. Que por cierto, si quieres conocer más automatizaciones de Zapier, mira este video en mi canal y recuerda suscribirte.